mis amigos de vuelta y reality tengo buena noticia hoy es octubre 17 del 2023 y estoy en una comunidad nueve cita una comunidad de paquete está saliendo al mercado y que ofrece casas de tres habitaciones y de dos baños que comienzan en 404 mil dólares escúcheme bien 404 mil dólares para una super casa excelentemente ubicada en kishimi muy cerquita del torpe a tan solo 5 o 7 minutos del torpe y a 25 minutos de ley nona esa era tan privilegiada que a la gente le gusta muchísimo esta comunidad ofrece adicionalmente que le van a pagar todos los gastos de cierre usted no necesita dinero para sus gastos de cierre una casa de 404 mil dólares tiene un down payment para los préstamos fh a de aproximadamente en 14 mil dólares eso es lo que usted necesita para tener su casa en los eeuu y para hacer realidad el sueño americano y por si fuera poco le van a dar una tasa de interés de 4.8 75 fija por 30 años y lo último porque faltan muchísimas cosas buenas es que todos los electrodomésticos lavadora secadora nevera vienen incluidos y son de acero inoxidable vamos a caminar esta casa modelo que está a mi espalda para que ustedes tengan una idea de la casa modelo y en un próximo vídeo vamos a mostrar la casa que está en construcción que cuesta 404 mil dólares y que la entrega se va a realizar en el mes de diciembre así que vamos a ver la casa modelo esta es la casa modelo que vamos a caminar que se encuentra en esta comunidad de quisim y una comunidad que apenas acaba de comenzar apenas acaba de comenzar el proceso de construcción y yo quiero que ustedes lo vean conmigo vean los terrenos hay la bandera de los eeuu la bandera del sueño americano donde todo es posible yo deseo que usted en este país haga realidad el sueño americano fíjense como hay terrenos disponibles casas que se están construyendo casas que comienzan de tres habitaciones y de dos baños en 404 mil dólares le van a pagar todos los gastos de cierre vamos a ingresar a la casa modelo yo quiero que ustedes vean la calidad de este builder una casa preciosa esta casa que vamos a caminar es de cuatro habitaciones y de tres baños con el solo nivel una casa como esta modelo está alrededor de los cuatrocientos cincuenta mil dólares porque es una casa un poco más grande al ingresar nos conseguimos esta habitación aquí están viendo la habitación una habitación cómoda ideal para un familiar o en algunos casos la puede rentar y de esta manera ayudarse a pagar el morgas porque fíjese tiene un baño un baño exactamente al lado de la habitación lo que le da bastante independencia a este espacio porque está muy cerca de la entrada aquí lo podemos ver vamos a seguir y quiero que vean este maravilloso open concept al que le voy a hacer un paneo caminando para que ustedes vean lo grande que es esta casa modelo fíjense el espacio que tiene aquí lo podemos ver vamos a ver cada uno de los espacios porque yo sé que en estos vídeos de recorrido a muchísimas personas les gusta ver las casas en detalle islas súper grande una isla de verdad creo que es la más grande que he visto hasta ahora en alguna casa modelo elegante gabinetes en la parte de abajo gabinetes blanco el zinc under mao el lavaplatos aquí podemos ver la parte de la cocina donde se encuentran los otros electrodomésticos esto viene incluido la estufa el horno microondas viene totalmente incluido aquí vemos parte de los gabinetes la nevera también viene incluida así que usted no se preocupa por los electrodomésticos inclusive la lavadora la secadora también viene incluida podemos apreciar acá el pantry en este lugar de almacenaje vamos entonces a caminar otros espacios de la casa que son importantes aquí podemos ver el área de la mesa de comedor la mesa formal para que usted se sienta aquí con su familia hagan su cena de dance giving de christmas fíjense que el espacio es grande esta mesa que es para seis puestos se puede poner una mesa más grande porque miren como hay espacio entre las áreas vamos a ver el área recreacional donde está el sofá donde está el televisor en este súper open concept de esta casa modelo que está en kisimi una comunidad nueva que ofrece casa desde los 404 mil dólares con una tasa de interés de 4.8 75 fija por 30 años vamos a ver entonces ahora la habitación master aquí pueden ver la habitación master una habitación master muy grande camaquín mesas de noche grandes y hay espacio de sobra por aquí podemos apreciar el baño de la habitación master vemos que tiene doble sink el área de la ducha salimos por aquí de la habitación master quiero mostrarles el walk-in closet porque sé que también es bien importante para ustedes ver esta área donde se colocará toda su ropa y sus pertenencias vemos otro otra área de la habitación master vamos a ir saliendo salimos caminando y nos queda mostrarles dos habitaciones que están por acá pero antes le voy a presentar el área de laundry y fíjense lavadora y secadora también vienen incluidas con la compra de su casa vamos a seguir caminando aquí ya nos conseguimos una tercera habitación y está decorada como una oficina seguimos por acá y ahora nos conseguimos el baño que comparten estas habitaciones que se encuentran en esta parte de la casa están separadas del master y por último la cuarta habitación aquí la pueden ver todo el espacio que tiene muy cómoda para su familia mis amigos como les comenté me encuentro en kisimi hoy 17 de octubre les digo siempre la fecha porque es bueno que usted sepa que se ha dicho en nuestros vídeos durante los días en que hemos presentado los vídeos porque los incentivos y los precios pueden cambiar para el día de hoy una casa aquí de tres habitaciones y dos baños tiene un precio aproximado de 404 mil dólares y le van a dar una tasa de interés de 4.8 75 fija por 30 años y algo bien importante y escúcheme bien todos los gastos de cierre los va a cubrir el builder usted no necesita prácticamente sino su down payment si hace un préstamo fha con una tasa de 4.8 75 usted va a necesitar de down payment aproximadamente 14 mil dólares y se estará haciendo la pregunta cuál será el pago mensual de una casa con estas características el pago mensual de una casa que cuesta aproximadamente 404 mil dólares con una tasa de interés de 4.8 75 y donde le van a cubrir todos los gastos de cierre es de aproximadamente 2 mil 800 dólares al mes si usted quiere más información llámeme a vuelta y realte al 3 21 9 7 7 20 24 recordándoles que siempre tenemos seminarios de compradores de casa y este sábado 21 de octubre vamos a realizar uno en game city y usted está correalmente invitado que quiere registrar envíenos su nombre su apellido y su correo electrónico a través de whatsapp al 3 21 9 7 7 20 24 y dígale si de todo corazón al sueño americano porque si se puede loco a la si en